Muchas gracias. Quiero una bolsita. Este es el resultado de los programas Emprender na Miña Escola, una empresa no meu centro y empresa joven empresa, integrados en el Plan Municipal de Fomento da Cultura Emprendedora. Unos 70 jovencitos que hoy montaban su propio mercado en la Alameda para comercializar los productos que ellos mismos han elaborado. Son alumnos de primaria del Colegio de Vista Hermosa y del Manuel Luis Acuña, también del Centro de Educación Especial Miño y los de cuarto de ESO, del Colegio José García. Creo que se trata de ir poco a poco sensibilizando en estas edades aos nenos para que sintan un poco a necesidade ou a posibilidade de que no seu futuro poden ser xente de empresa, poden ser emprendedores. Yo creo que é moi importante que isto se vaya generando nas edades máis tempranas.